Mi nombre es María del Pilar Valencia Bahamón, pertenezco a la localidad de Usaquén, vengo del barrio Cedritos y soy mujer cuidadora de los derechos de las mujeres. Asisto al Comité Local de Mujer y Género y apoyo más que todo el derecho al trabajo, apoyando eventos donde las mujeres pueden exhibir y vender sus productos, las mujeres emprendedoras. Al conocer nuestros derechos y al comprender que la realidad de todas es diferente pero igual de importante, podemos empezar a que la calidad de vida de las mujeres mejore comprendiendo que tenemos todas unos derechos y que a través de la sororidad los podemos hacer valer. Con todos los poderes, mujeres.